Música Llevarle tranquilidad a la gente que no tenemos heridos, que eso es lo mejor que nos ha pasado. No hay daños de importancia en las viviendas, principalmente en la zona del barrio de Cierras Mariana. Y pedirle que colaboren con todas las indicaciones que le da Policía y Bomberos. No pararse, ni iniciar contrafuegos, ni iniciar fuegos. Hoy nos avisaron que en la zona de Los Molles había dos personas tratando de prender un fuego. Inmediatamente se mandó los móviles policiales al lugar y no pudieron dar con estas personas. Pero los vecinos informaban y más o menos daban datos de las personas que podían ser. Sobre la ruta 146, casi a la altura entre la punta y el suyuque nuevo, también habían iniciado un foco ignio en la banquina. Entonces les pedimos por favor que colaboren y que no enciendan fogatas ni fuego en el campo, que está todo seco, que esto es propenso a que se prendan grandes incendios y tengamos muertos, lesionados y daños en los viviendas. Exacto, y los bomberos que ya vienen trabajando y ya tienen su agotamiento por los días que llevamos con el incendio. ¡Gracias!